Y estamos hablando del señor Ángel Mahler. ¡Bravo, Ángel Mahler! Un aplauso. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, ¿me ves bien? ¿Estoy bien? Perfecto, perfecto, está perfecto. ¿Todo bien? ¿Por dónde anda usted, señor? Estoy con mi continuación, con, digamos, con mi piano. ¡Guau! Es que es una parte, claro, es una parte tuya. Y por eso, sí, por eso. Es muy lindo conectarse siempre con el piano porque es una conexión única, es increíble. Te conectás con el piano y te conectás con la orquesta, te conectás con un montón de sensaciones que aparecen exclusivamente cuando estás sentado acá, en este lugar, sí. Ángel, ¿y cuándo empezó todo esto? Tu pasión, tu amor, esto con el piano, con la orquesta, con la música en general. ¿Te acordás? ¿La primera vez, el primer contacto? No, sí, sí, por supuesto. Mis padres les gustaba mucho la ópera y yo, desde que tengo uso de razón, me acuerdo de estar escuchando siempre Puccini, Verdi, Wagner, Donizetti, todos los principales de ópera, ¿no? Pero después, claro, más allá de mi estudio, yo a los seis años le decía a mi mamá que quería ser director de orquesta. Y la verdad, fue algo que evidentemente no sé de dónde lo saqué, pero mi amor por la música ya vino conmigo. Entonces, desde muy temprano empecé a estudiar y descubrí el mundo de la ópera con mi papá, que me llevó por primera vez al Teatro Colón a los siete años, y vi Don Giovanni. La verdad, no entendí nada, porque tenía siete años, no había subtítulos, no había nada en ese momento, pero sí entendí algo, que era que me gustaba como cantaban, me gustaban los vestuarios, me gustaban los cambios de escenografía, me gustaba el teatro, la música para teatro. Y eso es lo que hice toda mi vida. Así que fue como empezar con eso. Sí, sí, una premonición de lo que ibas a dedicarte el resto de tu vida, con solo seis añitos, es impresionante. En base a eso, Ángel, ¿te imaginabas todo lo que iba a venir después? Digo, de esa pasión de chiquitito, de eso que veías, que vislumbrabas, pero bueno, todo lo que vino después, ¿lo imaginabas así como fue? Mira, hablo mucho con mis hijos, mira, recién hace un ratito hablé con Damián, que es mi hijo mayor, tiene 33, y que se dedica también a la música, los dos se dedican a la música, pero hablábamos justamente del deseo, y de la confianza, ¿no? Porque el talento, hay mucha gente que puede tener talento, mucha, pero el deseo de llegar, y el talento para llegar justamente, es fundamental. Entonces, la verdad que siempre tuve esa fuerza, siempre, más allá de mi conexión, la música, entonces siempre tuve la confianza en que me iba a pasar esto. No es que no me sorprenda, me sorprende y mucho, pero, y la verdad, cuando reestrenamos en abril, ahora hace poquito, en Luna Park, fue la verdad alucinante, porque es como que sobrepasó aún más lo que yo había pensado que podía pasar, sí, fue increíble. O sea, la vida me volvió lo que pensaba. Ángel, pero además, recién decías un poco, ¿no? El tema del talento, el amor por la música, el deseo, pero esto también de poder coordinar equipos, de poder elegir a las personas adecuadas, porque es mucho más de eso, es también toda una gestión enorme para poder desarrollar cada uno de los musicales. ¿Cómo haces para poder ahí conectar todos estos, estas necesidades que vas a tener y que tenés a lo largo de cada una de las producciones? Bueno, lo que pasa es que me gusta mucho la producción, me gusta muchísimo. Primero, he armado muy buenos equipos de producción, desde Leo Cifeli, que es el encargado de la gira, a mi hermana Liliana, que está también trabajando conmigo, Guillermo Masuti, y yo, todo un equipo, Marcelo Yammerich, todo un equipo de gente que es buenísimo, que está involucrado y abocado a dar lo mejor de sí para lograr esto, que logramos con Drácula, ¿no? El musical, que es la excelencia, en cuanto a que nada, ningún detalle, esté librado al azar. Entonces, las cosas salen como salen, ¿por qué? Por eso. Sumado a todo el elenco artístico, obviamente. Pensá que iluminadores, maquinistas, toda la gente que trabaja, desde Juan Rodó para abajo, todos están involucrados, no solamente emocionalmente, sino en esto que llamamos como si fuera la selección argentina, ya que estamos tanto con fútbol, la selección argentina del musical. Porque ustedes estaban hablando de fútbol antes de que yo saliera, y bueno, justamente nombraron a dos jugadores que son de mi equipo de preferencia, que es Racing Club. Entonces, la verdad que, bueno, es un orgullo que estén en la selección y que haya jugado también. Así que, la verdad que yo llamo la selección argentina del musical a este grupo de gente que está trabajando haciendo Drácula. Claro, y además, esta posibilidad y esta sensación de que todos tienen puesta la camiseta, ¿no? Porque podés armar el equipo, pero después todos jugársela y tirar para adelante a la vez, por eso el éxito que tienen. Y la van a romper también acá en Mendoza. Ya llegó la fecha, ¿no? Del 2 al 5. No, no, pero es impresionante, ¿no? Y mira, la verdad, volvemos en septiembre porque no hay una entrada hoy. Claro, no queda más. No queda más. Así que siempre Mendoza nos ha sorprendido gratamente. Y bueno, es una bendición estar viendo esto, porque realmente es muy fuerte, después de 30 años, resentir y volver a sentir, bueno, resentir, volver a sentir la misma energía y el mismo tipo de éxito o te diría que más que desde cuando se estrenó. Así que la verdad que esta vuelta en septiembre también es inesperada. ¡Qué lindo! Porque, no, pero te puedo asegurar, por mis hijos, ¿eh? Que para mí era la despedida. Yo lo llamé, Drácula Musical, la despedida, porque para mí terminaba el 10 de... Son como los chanchaneros, no se van a despedir más. Todo el mundo me dice lo mismo. No, pero esta es nuestra primera, digamos, nuestro primer alargue, pero fue por el público. Fundamentalmente, la gente se quedaba afuera y nos pedía más funciones. No es algo que hubiéramos pensado hacer. Y realmente, junto con Leos y Félix, hicimos la programación de la gira, hablamos mucho de esto. Bueno, tomemos las plazas, veamos qué pasa. Tomemos las fechas, veamos, no sé. Porque hacer Drácula es muy complicado desde el punto de vista logístico. Claro. Mucha gente que... Escenografía, tiene un despliegue de luces, escenografía, vestuario. O sea, hay mucha gente y es un espectáculo costoso. Entonces, la verdad que lo pensamos mucho, pero bueno, teníamos que hacerlo porque si no la vida no tiene sentido. Claro, y además, es ahora, sino cuando, Ángel, tenemos que ir cerrando, pero tenemos un juego que queremos hacer con vos. Así es que, si te parece, pregunta y respuesta rapidísimo. Dale, si tuvieras la oportunidad de crear la banda sonora de la vida de cualquier celebrity del mundo, ¿a quién elegirías? ¿Vivo o muerto? Lo que quieras. Van Gogh. Ángel Mahler, director de orquesta, tiene que convocar a los cinco mejores músicos del país. ¿A quién llama? Guillermo Masuti. Bueno, lo que pasa es que son músicos que son de sinfónicas. Claro. Temir, Lulia, Marcho Mavrov, Raúl Becerra y Giselle Morgan. ¿Qué situaciones de la vida te pasan que decís, esto parece sacado de mis musicales? No te entendí la pregunta. ¿Qué situaciones de la vida te pasan que decís, esto es sacado de mis musicales? Mira, yo le pongo música a todo, así que en el principio de vivo, cada cosa que hago, la ligo a la música. Hacer el desayuno, ahora, ahora. En todo, ¿les vete? Claro. Vamos. ¿Qué? No te quiero arruinar tu carrera tan prestigiosa que tenés. Podés cortar, Ángel, podés cortar. Vamos por un rato al mundo de los famosos. Tenemos que convocar a diferentes personalidades del mundo artístico para los siguientes roles protagónicos en tus comedias musicales. ¿Quién hace el jorobado de París? ¿Quién lo hizo? Carlos Antonis. Drácula. Drácula, no hay otro más que Juan Rodó. Jesús de Nazaret. Jesús. Uy, qué aprieto. Porque el último chico que lo hizo, no recuerdo el nombre. Porque fue justo en la temporada de Drácula. No lo recuerdo, pero fue uno de los mejores Jesús que tuve. No, no, perdón, pero sé que es él. Qué lindo recuerdo se te viene a la cabeza haber vivido que decís, lo repetiría a las mil y una noches de mi vida. Mirá, cuando estaba dirigiendo en el Luna Park, mis hijos con dos y cuatro años, cada vez que terminaba la función, venían y me tiraban de los pantalones. Yo estaba vestido con el mon. Desde atrás, cuando la gente aplaudía, todos ellos venían y me tiraban de los pantalones y yo los abrazaba, los levantaba y todo eso. Eso es inolvidable. Me voy a llevar a donde vaya después de esta vida. Me muero de amor. Ángel, no podemos despedirte si no tocas un poquito para nosotros y te brindamos un fuerte aplauso después de que termines. Pero ahora queremos disfrutarte y agradecerte, obviamente, por tu tiempo, felicitarte por tu éxito y si necesitas un bol o un extra, acá estamos. Bueno, cantar un poquito, vamos. Dale, vamos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!